Se va contemplando una mejoría en la actitud de unas madres que empiezan a comprender que es mejor entender que maltratar. Algunas de estas familias por sus condiciones de marginación y de exclusión social no han tenido la oportunidad de tener unas buenas pautas adecuadas y así se va perpetuando esa condición de marginación y de su desarrollo se va perpetuando hacia la siguiente generación puesto que nos encontramos con que sus hijos también manifiestan importantes carencias en aspectos muy importantes de su desarrollo personal y luego cuando entran en el colegio, en un gran porcentaje de todos ellos tienen problemas de fracaso escolar, problemas también de asentismo, etc. De manera que nosotros de forma preventiva tratamos de trabajar con estas familias a la vez que trabajamos con cada una de ellas pero a la vez que las integramos en el marco comunitario. Es muy importante que muchos de los problemas que tienen las familias provienen del gran aislamiento social y de la falta de integración social en la que viven. Son familias excluidas del municipio, de la comunidad, de los recursos a los que podrían utilizar y podrían acceder y una de las cosas que hacemos y las ayudamos es a que reconozcan sus propias necesidades y vean cómo la propia comunidad les ofrece posibilidades para satisfacerlas. Las conclusiones muestran tres datos de relevancia. En negro, la actitud de un grupo de control, formado por personas que desean seguir el programa pero que de momento están a la espera. La segunda columna habla de la actitud de las madres a las que se les ha aplicado el programa. La tercera columna es la actitud cambiante de estas personas al término del programa. Una característica importante de estos programas y yo creo que es interesante destacarla es que nosotros no vamos a dar lecciones a los padres. No pretendemos que esto sea una escuela y los padres son los alumnos que aprenden. Los padres son personas suficientemente adultas que llevan muchos años viviendo con sus hijos y nosotros tampoco vamos a tenerles como alumnos primerizos. Lo que más nos interesa es proporcionarles con nuestros programas un espacio de reflexión donde tengan la tranquilidad y la ayuda necesaria para reflexionar y pensar sobre su propia acción educativa. A menudo la familia se ve abocada a una gran crisis por problemas de comunicación, por faltarles espacio para verse las caras unos a otros, la rapidez con la que se vive hoy en día evita el que haya estos espacios de reflexión. Nosotros en nuestros programas brindamos el que las madres puedan encontrarse unas con otras y contarse sus experiencias, contarse las relaciones que tienen con sus hijos, contarse los problemas que han encontrado y a la vez que ellas cuentan sus problemas nosotros les planteamos situaciones de la vida diaria donde también les presentamos otras formas de actuar, otras maneras de hacer las cosas para que no sea solo simplemente una reflexión sobre la propia forma de actuar, sino que también ellas vean otras formas diferentes de resolver los mismos problemas y abordar las mismas soluciones. Con este pensamiento que podríamos llamar perspectivista, lo que pretendemos es que las madres se pongan en el punto de vista de otras madres y de otros padres que hacen otras cosas diferentes a las suyas y pueden también aprender de ellos y mejorar y ampliar el repertorio de posibilidades de acción. El factor ignatista, todo está hecho, todo está escrito, nada se puede hacer, baja a casi la mitad, lo que manifiesta que estas personas empiezan a creer que todo no está decidido de antemano y que ellas tienen mucho que hacer para resolver ese problema de maltrato. El factor nurturista también se reduce. Quienes creen que los hijos solo necesitan comida y buena salud empiezan a aceptar que conceptos como cariño y comprensión también son importantes. Es muy importante este trabajo preventivo con familias porque luego una gran parte de las preocupaciones van siempre encaminadas a solucionar problemas cuando ya están declarados. En nuestro caso, y yo creo que esta es una acción muy loable de los cabildos y de todo lo que son los organismos públicos y en la ONG, en este caso Radio ECA, que en colaboración con la Universidad de La Laguna y concretamente con mi departamento, yo creo que es una acción muy loable el tratar de intervenir previamente en lo más rotundamente que se pueda para evitar que estas situaciones se produzcan o para, si se han producido ya, intentar que no alcancen ni produzcan efectos tan perjudiciales para los hijos. Otros detalles que aumentan en el pensamiento de estas madres maltratantes son el rango de autoeficacia y el control interno de las situaciones, a la vez que entienden que hay más dificultades en la educación de los hijos, precisamente por ocuparse ahora de esa formación, lo que no hacían con anterioridad. Lo anterior se traduce en un sensible incremento de las prácticas inductivas con los hijos, mientras se reduce la actitud coercitiva que origina los malos tratos. Estamos intentando que nuestra acción preventiva no solo se refiera a los padres, también pensamos que para que nuestra acción sea lo más eficaz posible, debemos involucrar también a los hijos de estas familias, concretamente a los menores, a los más pequeños, de 6 a 10 o 12 años, y luego a los adolescentes. ¿Por qué este tratamiento diferencial separado de los padres? Porque pensamos que es mejor abordar a cada uno por su lado, con las necesidades y las características evolutivas de cada uno, y luego lo que sí también tenemos pensado es realizar acciones de integración y de intercambio de unos con otros. Por eso el vehículo de la radio, por ejemplo, es inestimable. Pensamos hacer una serie de programas donde haya encuentros entre los padres y los hijos comentando de los principales problemas o las principales actividades que llevan a cabo en su vida cotidiana. De esta forma hacemos también que la familia como un todo se integre y se beneficie de esta acción que llevamos a cabo en primer lugar por separado. Como hemos visto, se puede investigar en la mente humana y tratar de mejorar conceptos abstractos como calidad de vida. En esta misma facultad, junto al equipo investigador de la doctora Rodrigo, encontramos otro equipo, calificado como emergente por la juventud de sus integrantes, procedentes de distintas disciplinas. La investigadora principal de este otro grupo es la doctora Nieves Correa, psicóloga evolutiva, con experiencia en estudios sobre la capacidad de unos para adoptar puntos de vista de otros. Con ella trabaja la psicóloga doctora Esperanza Ceballos, estudiosa de una enseñanza que fortalezca el pensamiento crítico. El pedagogo Juan Rodríguez, interesado por el debate sobre la vida, la psicóloga y la psicóloga y la psicóloga y la psicóloga. Completan el equipo las profesoras titulares Luisa Batista y Olga Cepeda. La línea de investigación de este equipo multidisciplinario trata de indagar en el desarrollo de la argumentación oral y escrita, que es materia bastante desarrollada en otros países, pero descuidada en nuestros entornos. La idea es que la gente tiene dificultades para entender otros puntos de vista y el objetivo, uno de los objetivos de nuestra investigación es estudiar la forma en la que podemos ayudar a que las personas entiendan mejor otras formas distintas de opinar. Por ejemplo, cuántas veces no hemos estado en medio de una discusión y parece que estamos en medio de un diálogo de sordos, porque nosotros tendemos a insistir mucho en nuestras propias ideas y no nos damos cuenta, por ejemplo, que en las opiniones que tienen las otras personas pueden haber aspectos positivos que haya que considerar. El primer trabajo que dio lugar a la presente línea de investigación descubrió que cuando los jóvenes escuchan una discusión con distintos puntos de vista, entienden mejor lo que se expone. A esta capacidad de entender otros puntos de vista o cómo las otras personas viven y sienten las situaciones es lo que en psicología normalmente se entiende como la adopción de temas.